En los próximos minutos, usted podrá participar en el gobierno municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Buenas tardes, Iván Francisco Vich. Estamos en comunicación vía Zoom con el candidato a la alcaldía del INSE, por el partido del tren, el señor Luis Flores, quien está con nosotros ya en pantalla y viéndonos y escuchándonos. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Iván, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, ha escuchado usted noticia, ya tiene conocimiento que Molina, su candidato a la alcaldía de Lima, continuaría en carrera. Sí, bueno, más o menos le explico el problema de. Claro que sí. El alcalde Molina. Es que, bueno, el jurado lo que interpretó en su momento fue que por falta de firma electrónica debería ser excluido. Sin embargo, esta decisión se debe a que efectivamente se podía en realidad suplir esta este impase. Primero porque en realidad de alguna manera se había colapsado un poco el sistema y eso había impedido que se pueda trabajar con con normalidad. Sin embargo, yo creo en este momento, y hay que decirlo, el jurado nacional en su sistema, que creo que es un muy buen sistema, efectivamente son de que había muchas listas por inscribir, preveyó este error humano de los personeros y organizaciones políticas, y antes de poder enviar, antes de poder enviar el eh el los documentos, hay una declaración jurada que tiene que poner o eh digitalmente el personero, y en esta dice claramente que él se responsabiliza por la legitimidad de todos los documentos presentados. Con lo cual, en realidad, el jurado bien ha visto suplir este tema de la firma digital en cada uno de los documentos, porque antes de mandar el el paquete completo de documentación, ya estaría con eso supliendo esa ese impase, ¿No? Es por eso que de esa manera el jurado lo ha interpretado. Me parece bien porque es el sistema del propio jurado el que te exige tener una hacer una acción jurada en la cual el personero puede dar la veracidad y legalidad de todos los documentos. Y de esta manera a bien salvaguardando el derecho de cualquier ciudadano que tiene de elegir y ser elegido en principio de 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 poder ser elegido. Entonces, me parece que a bien lo ha tomado el jurado, ¿No? Y usted, señor Flores, ya es candidato oficialmente, ¿El INSEE tiene resolución de inscripción? Todavía estamos en proceso, pero esperamos que los próximos días ya estemos correctamente inscritos. Correcto. Entiendo yo, no es el único también, no solo en su distrito, sino en varias jurisdicciones de la capital, hay que subsanar algunas detalles que al momento de inscripción, obviamente la solicitud en el juramento de la especial correspondiente, hay que corregir, aún hay tiempo en consecuencia. A ver, no es la primera vez que usted postula a la alcaldía del INSEE, ¿Por qué insistir? ¿Por qué ejercer, seguir ejerciendo su derecho a ser elegido, alcalde? Bueno, efectivamente, principalmente porque desde la última vez creo que hemos podido mejorar mucho nuestras propuestas. Hemos seguido nosotros trabajando en el distrito, conociendo los vecinos, pero sobre todo viendo las estadísticas, y sobre todo porque en el INSEE hay mucho por hacer aún, y creo que es una gran oportunidad que los vecinos podrían tener con una propuesta de avanza país en el INSEE, ¿No? ¿Qué es lo primero que haría si ese electo alcalde? Sin lugar a dudas, el principal problema de toda la capital es seguridad ciudadana. ¿Qué de nuevo ofrece Flores? Mire, nosotros en el INSEE tenemos inclusive el gran problema de la prostitución, y es un problema que nosotros tenemos que solucionar inmediatamente. Ahora, efectivamente nosotros tenemos que, de alguna manera, tenemos que estar interconectados con el Ministerio del Interior, porque hablamos también de trata de personas, de bandas organizadas, pero sin embargo nosotros como municipio, yo Lucho Flores, lo que les estoy proponiendo al vecino, o les estoy diciendo al vecino, es que nosotros las las soluciones que tenemos que dar tienen que ser soluciones jurídicamente posibles y económicamente también posibles, porque en realidad he escuchado las propuestas de muchos de mis contrincantes en esta en esta contienda, y de repente no tienen un poco claro lo que se debe hacer. Sin embargo, lo que yo estoy proponiendo y estoy hablando con todos los vecinos es que yo en realidad con el tema de la prostitución no pienso atacar netamente la oferta. Lo que nosotros vamos a hacer es atacar la demanda. ¿Y cómo así? Nosotros vamos a hacer un registro de personas que vienen de diferentes lugares del país o de Lima a hacerse, a servirse estos servicios ilegales, se podría decir, porque no tienen una licencia, o en realidad estos son oficios en los cuales no están ni siquiera controlados, y y de esa manera nosotros poder ahuyentar la prostitución porque vamos a acabar con la demanda. La oferta es muy difícil combatirla, pero la demanda sí, porque vamos a tener un registro en el cual vamos a hacer pública la identidad de todas las personas que vienen a a nuestro distrito a querer tener esa clase de servicios. Y el alcalde, que si usted es electo a autoridad de DIL, los permisos a los edificios que son hoteles de, ¿no? Fachala, Tres Estrellas, que están pues cerca de la cuadra de dieciocho de Petituars, las calles que cortan como Rizo, Mariscal Las Heras, estos edificios que se en cierta forma son heredados de las gestiones anteriores. ¿Basta con quitar la licencia, además del seguimiento a los parroquianos? ¿O qué haría, por ejemplo? Porque luego vamos a tocar el tema de los edificios, pero pero funcionan por licencia que la del municipio. Bueno, en realidad, los derechos aquí, nosotros en la base al país somos respetuosos del Estado de Derecho, y los derechos adquiridos que tienen en algunos lugares, se tienen que respetar, hay que hay que ser claro, y hay que de esa manera nosotros hay que deslindar con esta clase de corrupción que creo yo que ha habido en el distrito, y de alguna forma ha crecido desordenadamente. Ahora, nosotros, yo como Lucho Flores, yo propongo una una fiscalización principalmente educativa, en la cual los vecinos o los emprendedores no se ven afectados en sus negocios, en su totalidad, principalmente de alguna forma enseñando qué es lo que deben tener, qué es lo que no deben tener, o apoyándolos a poder hacer surgir sus emprendimientos. En el caso de los hoteles que existen en el distrito, los que tienen licencia, bueno, efectivamente podrán continuar con sus actividades normalmente. Sin embargo, los parámetros establecidos que nosotros tenemos y queremos para nuestro distrito, es que efectivamente esa clase de actividades no se lleven en el distrito. Entonces, nosotros vamos a fiscalizarlos, y de esa manera vamos a poder tener un mejor registro de estos de estos de estos hoteles, pero efectivamente los que ejercen esta esta actividad, los vamos a clausurar definitivamente. Entonces, el empresario tendrá que saber y comprender que nosotros necesitamos regresar la seguridad del distrito. Y esta y este tema de la prostitución le trae mucha inseguridad. Entonces, vuelvo a repetir, una fiscalización educativa en la cual le digamos, señores, estas actividades no se pueden realizar, y como nosotros tenemos el gran problema de la prostitución, hostal, hotel, que ejerza o de alguna forma, incentive esta clase de eventos, tiene que ser cerrado definitivamente, ¿no? Correcto. Ahora, usted ha dicho una fiscalización educativa. Si no funciona esto, usted como alcalde puede tomar, los vecinos esperan siempre que su alcalde esté en primera fila para desaparecer este flagelo. ¿Es posible o de repente usted podría ser sujeto a una denuncia penal? Porque eso ocurre también en los llamados gajas del oficio de un alcalde, ¿no? Bueno, definitivamente, yo te estoy diciendo que nosotros para combatir la prostitución callejera en el distrito, vamos a atacar, no la oferta, vamos a atacar la demanda. Las personas que vienen a servirse de esos servicios, vamos a hacer públicas sus identidades, lo vamos a poner en el portal del municipio, para que de esa manera las personas no quieran venir al INSEE a servirse de esos, para hacerse de esos servicios. Y definitivamente ese pleito sí me lo quiero comer, y lo voy a y lo voy a hacer con mucha energía, y lo voy a hacer en realidad muy contento, porque creo que es la única forma efectiva en la cual nosotros podemos combatir la prostitución en nuestro distrito. ¿LINSEE es considerado? Sí, pues continúe, continúe. Acuérdese que nosotros hablamos de prostitución, sí, pero independientemente de eso, también se está hablando de tráfico de personas, ¿no? Así es. Entonces, se trata de personas, y y netamente, hay que ser claro, al vecino no hay que mentirle, al vecino no le podemos decir que vamos a poner una, porque ponemos una cámara de reconocimiento facial, no, al vecino hay que decirle la verdad, independientemente de que nosotros hagamos y tengamos acciones con eso, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, que tenemos que estar interconectados, efectivamente, es la que es llamada a hacer esa clase de actividades. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, con nuestras capacidades como alcaldes, tenemos ya la ley de seguridad ciudadana, no lo olvidemos, tenemos decretos legislativos en los cuales sabemos cómo debemos gastar el presupuesto del municipio para seguridad ciudadana, y cómo debemos articular nuestros planes de seguridad ciudadana. Por eso, cuando yo escucho a los demás candidatos acá en el distrito, yo creo, o no lo saben, o efectivamente quieren tener una propuesta en la cual, de alguna manera, sea populista para poder tener votos, pero yo creo que es el momento que en el país debemos tener la seriedad y compromiso desde el principio con los vecinos, y el respeto y trato digno tiene que regresar, y el respeto y trato digno se tiene que dar con propuestas efectivamente que sean posibles, económicamente posibles y jurídicamente posibles. Señor Flores, Lince es un distrito considerado bypass, porque todos pasan por Lince para ir a su trabajo, a su casa, ¿no es cierto? Y en consecuencia no está preparado, porque es un distrito antiguo casi, sus pistas, sus calles, para poder recibir con la densidad, que significa esto también el problema, más edificios en el distrito, ¿no? Están demoliendo casas, la parte, las casonas tipo republicano de Lince, para construir edificios de molde de cemento de más de veinte pisos. Todos estos fueron construidos y otorgados su licencia en la gestión del alcalde Príncipe. No podemos retroceder en el tiempo, pero usted siendo alcalde puede informarlo si es electo, obviamente. ¿Hasta cuántos pisos es permitido un edificio en Lince? ¿En qué parte? ¿Lo más alto? ¿Qué es lo que se ha violentado en los parámetros que de acuerdo a ley se pueden construir? ¿Cuántos pisos? Mire, con respecto al tema de Lince, hay que recordar que, o sea, Lince tiene la, bueno, efectivamente es un distrito de paso, como usted dice, pero tiene un gran potencial. Lince es un distrito comercial y es un distrito urbano. Y tenemos un gran potencial que hemos desperdiciado, que no se ha aprovechado, todavía no se ha impulsado. Con respecto al tema de que no estamos preparados en la, Lince se crea cuando ya existían los carros, los autos. Es por eso que nosotros sí tenemos pistas y y y veredas adecuadas en algunos lugares del distrito y los espacios, no como Barranco, por ejemplo, ¿No? Que no tiene las pistas que no tiene nuestro distrito. Aparte, nosotros tenemos avenidas principales en las cuales podemos aprovecharlas. Sin embargo, el tema de la zonificación y el planeamiento de crecimiento urbano en nuestro distrito no ha sido ordenado. Entonces, necesariamente tenemos que replantear esa idea y tenemos que analizar efectivamente hasta cuántos pisos podemos tener de acuerdo a la densidad y zonificación de cada uno de los lugares. Entonces, yo sí he visto el desorden en el crecimiento. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es un replanteamiento de las zonificaciones para que la densidad en el distrito pueda ser la correcta, pero sobre todo tengamos los servicios básicos necesarios en los cuales los vecinos puedan vivir una vida cómoda, ¿No? Permítame, y y las redes de agua y desagüe en estos momentos se dan abasto para los edificios que siguen construyendo, por ejemplo, ¿Qué va a pasar? Puede colapsar. Imagínese usted siendo alcalde y este problema que revienta en su gestión. Puedo repetir, lo que pasa que nosotros estamos hablando de hechos que ya sucedieron. Ajá. Y hechos que ya se convirtieron. Entonces, por eso, la modernidad dentro del distrito, sí se tiene que dar, y yo creo que todos los todos los todos los distritos o ciudades del mundo, por un tema de modernidad, han crecido hacia arriba. Ajá. Definitivamente. Pero lamentablemente, en el INSEE principalmente, como estamos conversando, eso ha sido una forma desordenada. Ajá. Nosotros lo que tenemos que hacer es principalmente es volver a analizar las zonificaciones y de esa manera poder saber las licencias en cuánto podemos o no otorgar. Y entiendo que usted como candidato, permítame, entiendo que como candidato usted ha averiguado hasta cuántos pisos pues se pueden construir, ¿O no? Bueno, en realidad, dependiendo en qué clase de zona, por eso les repito, la zonificación es muy importante para determinar en qué puntos y en qué clase y espacios se puede construir, ya sea tres pisos, ya sea diez pisos, o los que se puedan dar de acuerdo a las zonas, o de acuerdo a la densidad que tiene cada una de las zonas. Ajá. Bueno. El INSEE existe nueve, en sí, necesiten nueve zonas. Correcto. Y ninguna de ellas es, geográficamente hablando, por alguna forma decirlo, son son iguales y parecidas. En un lugar donde exista de repente más modernidad, porque los servicios básicos, acuérdense, el desagüe, el agua, nosotros tenemos la empresa que nos lo provee. Entonces, nosotros principalmente, hacer nuestro proyecto de modernización de todos los servicios para que nosotros recién podamos tener una idea básica de lo que podríamos realizar dentro del distrito. Yo, Flores, Parque Castilla, pasan los años, las décadas, y obviamente se convierte en un centro emblemático donde se quieren hacer muchas cosas, se hacen, se deshacen, es un privilegio en cierta forma para los vecinos de quienes viven en Vallejo, en la calle Joaquín Bernal, si no me equivoco, que de cierta forma no están contentos a veces con la polución que puede ocurrir en el Parque Castilla. Usted tiene algo distinto una propuesta, un tratamiento especial para esta parte del INSEE, en comparación a sus rivales en las urnas próximas, en sus plataformas de propuesta de plan de gobierno. Bueno, principalmente defender los parques, no solamente el Parque Castilla, sino todos los parques del distrito, y quitarnos la idea que necesitamos cemento en nuestros parques. El Parque Castilla es un lugar donde existe, que tiene un ecosistema muy grande. Existen más de cincuenta y tres inclusive especies de de aves que debemos proteger. Esta gestión del alcalde Vicente Amable ha, bueno, ha hecho, porque comenzó la obra, quería hacer un un horno de valoración. Sí. ¿No? Eh, cual quería de alguna forma que quemar eh, eh, desechos orgánicos o no orgánicos. Correcto. ¿Cuál? Independientemente que nos guste o no nos guste, o o de repente que algunos tengan eh unas ideas o no, la ley específicamente dice que no se puede. La ley dice que no se puede llevar en lugares urbanos y que tengan que que esté que sean lugares de esparcimiento para la sociedad. La ley lo dice, hay que respetar primero la ley, por eso le digo que lo más importante en el distrito es que regrese el respeto y trato digno. Orden es lo principal que necesitamos en Lince. Y eso es lo que nos ha llevado mucho tiempo. Chau Flores, este es un primer diálogo. Sí, continúe, continúe. Además, ni siquiera tenemos en Lince, ni siquiera existe una una cultura de arbolización en la cual defendamos los árboles que tenemos. Hay que llevar efectivamente y hay que repotenciar nuestros nuestros parques. Hay que darles más vida a los parques, hay que cuidarlos mejor a los parques. Y los espacios en los cuales existan actividades de recreación, cuidarlas correctamente, y así también los espacios en los cuales puedan podamos tener nuestros nuestras mascotas libremente también que estén ordenados. Puntualmente. Existen tachos pura y etcétera. Correcto. Puntualmente, unos segundos porque ya empezamos casi la parte de la entrevista. Puntualmente, el Parque Santos Dumont, rejas, sí o no? Perdón, ¿cómo me dijo? El Parque Santos Dumont, debe haber rejas, sí o no? Bueno, yo estoy en contra en realidad de que una un área de ese tipo tenga rejas. ¿Y sabe por qué le voy a decir? Claro. Yo estoy muy cerca ahí. Ya. Y le voy a decir, en esta actualidad se han robado inclusive bancas del parque con todo y la reja. No tiene sentido tener una reja. Y el parque está muy mal cuidado, por eso le digo que nosotros debemos repotenciar nuestros parques. No tiene sentido, o sea, en Lince se han hecho muchas actividades que no tienen un sustento lógico ni jurídico, como poner bancas en estacionamientos al costado de nuestra zona comercial, por ejemplo, ¿no? O poner maceteros. Sí. Son cosas que no tienen sentido y que no han dado provecho a nadie. Yo me pregunto hoy día, y digo claramente, ¿cuánto se habrá gastado e invertido el dinero de los linceños para hacer esas obras? ¿Alguien lo sabe? ¿O alguien se lo ha puesto a pensar? De repente por ahí está la respuesta a la pregunta. Pero efectivamente, en Lince necesitamos obras en las cuales sean de beneficio de la sociedad. Gracias por sintonizarnos, vernos, a quienes nos siguen otra vez a través de Cablemas Televisión, a través de Propuesta Vecinal Perú y perucomunica.com, y por supuesto a través de RCR, la red que une y comunica al Perú. Hasta aquí, una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también, comuníquese al WhatsApp nueve nueve cinco dos diecisiete cuatro diecisiete. Propuesta Vecinal.